¡Ey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Ramin994, bienvenidos al Road to Go de la Chai con el episodio número 7 es este He calentado un poco porque hacía bastante tiempo que no jugaba, dado que estaba en el cole y etc, etc, y no tenía muchas ganas de jugar Y hoy domingo que hay puntos dobles, hay puntos dobles, no sé cuándo lo subiré el martes o lunes o miércoles, no sé por ahí, no sé, por esa fecha lo subiré Y vamos a ver cómo se nos da, le damos 43 cabezas, hay que ir a por cabezas y vamos a ir a saco, a saco, hay que ir a saco Sí, pero hay que ir a saco, pero a por cabezas, es decir, voy a apuntar arriba, si no es una mierda Le he cogido el ritmo a la Chai con lo que pasa que es que lo malo es darle a la cabeza, lo difícil va a ser lo de darle a la cabeza Lo demás va a ser un poquillo más fácil, a ver si... Es que si me lo encuentro aquí de enfrente, pues no tengo tiempo a reaccionar Vamos a darle a la cabeza, chavales Joder, no lo mato en la cabeza, tío, venga, vamos a aparecer, colegas Al momento no llevo ni uno en la cabeza, pero bueno Me estoy gustando como estoy jugando, pero... Joder, no me lo queréis, tío, por favor Ahí, venga, vamos, dos No le he dado, tío, bueno He matado ahí dos seguidos, bueno, los he encontrado, he tenido que apuntar un poquillo aquí, pero bueno Vamos a lanzar esto por aquí A ver si podemos conseguir 50 ¡Hola! ¿Dónde está ese tonto? A ver si podemos conseguir 50 cabezas Llevamos 45 con estas dos A ver si cumplimos dos cabezas, cinco cabezas más me gustaría, ¿verdad? Estoy jugando también un poco como el culo Pero voy primero con 11-4, voy bastante bien Voy primero Y eso es lo que hacía tiempo que... una semana que no jugaba He calentado 5 partidas o 6, por ahí Y digo, bueno, vamos a grabar el Road to Goal Que hay que grabar episodios Voy a dar una cabeza más, venga, vamos Aquí hay un pago Si no me equivoco ¿Eh? ¿Se ha tirado? Bueno, a ver si se ha tirado el Notas ¿Qué se va a hacer? Venga, ayúdame, chavales Aquí vienen dos Ahora, los estoy pillando desprevenidos Que eso es lo que me gusta Deían los desprevenidos Me han quitado ¡Cabrón! ¡No! Me ha pillado, me ha pillado con el carrito del helado Nivel 31 Bien, vamos a subir prestigios y niveles Que también es importantillo Vamos a ver... ¿Dónde aparece la gente? Apagón ¿Qué he hecho yo ahí? Me meto, me meto, me meto Una menos Ah, por apuntar la cabeza Bueno, me quedan, creo que dos Para 50 Bueno, de momento no va mal Que si de momento no va mal Una me queda para 50 Y de momento con 50 bajas en la cabeza Me gustaría terminar Este episodio Pero bueno, si pueden ser más Que yo creo que serán más Mierda No tengo C4 Uf Que viene Madre mía Vamos Un Vsat orbital estaría muy bien KSJ O KSG Como coño se llama la escopeta esa Porque la odio bastante Mata bastante si le das Ay, venga Aquí aparece uno Se va para allí Me da, tío Bueno Cuidado Aquí un tío viene Está montando Pero es que le di en el hombro Es que le di en el hombro Le di en el hombro, tío Que captúrense, por Dios Hola, tío La puta KSG de los cojones Es que esa escopeta la odio La odio mucho, tío Es Es lo más asqueroso Que es que la escopeta, tío Es una de las escopetas Es que si le das bien Al tío No, vamos No, vamos No Bien 50 tiros en la cabeza Bien, bien, bien Venga, vamos Bien, chavales Bien, ya tenemos 50 tiros en la cabeza Es importantísimo La verdad Eso Ya son 50 Y Hay que ir progresando Hay que ir ya Más cabezas Y más cabezas Cada vez más Y eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Vamos Que me la juego por aquí Que tiene que haber alguno Míralo Me he dado la cabeza Bueno, venga No No llego No llego Sí llego 50 tiros en la cabeza Primera ronda 50 tiros Vamos progresando en el arma ya Y sale la última La mía Uh Y con la Chaikom Hay un poder Destructivo Que ya está apuntando ahí Pero No le da Hay cosas que juego Yo creo que la daré en el hombro Justo en el hombro Pero no entiendo Hay cosas que Bueno Bueno, cojo la bandera Y tengo 50 puntillos Así que la voy a coger Me la voy a asegurar Y voy a ir a saco Pero bueno Teniendo esto Perdemos Bueno, conseguimos una V Y No Aparecen por aquí Ah Hola V se ha atorbitado Bien Vale, venga Si tuviese la V de respuesta Pero tengo el cazador Porque no tengo nivel Para ponérmelo Y el Blackbeard Me lo ha desbloqueado Me dijeron unos chavales Que sí que me lo desbloquease Porque era lo mejor El Blackbeard Hay que hacerle el lío Siempre a la gente ¡No! Joder Tiran del cable, tío Joder Ya vale Ya estamos de vuelta aquí Me han tirado del cable Y lo que he hecho Es que me he puesto Un duelo por equipos Y me ha tocado el mismo mapa Y el mismo todo Y me he puesto ya Este camuflaje Que es rojo Así que bueno Lo que El episodio Pues nada Pues se terminara con Con esto Con un tiro en la cabeza De 51 Y vamos a ver si podemos ganar Este duelo por equipos Que duelo por equipos Nunca juego Así que bueno Disfrutar de este duelo por equipos Que no me lo esperaba Que tirasen del cable Y bueno Para que dueles un poco más El episodio de hoy Pues Madre mía, tío Madre mía Que no sé quién es más manco El otro O yo Porque madre mía Madre mía Pero que mancos Te encuentras aquí En duelo por equipos, tío Pero que malos Pero que malos, tío Otro Venga, vamos Llevo 53 Bien, bien Eso es bueno Eso es muy bueno Hay un tío aquí, ¿no? ¿Lo habéis matado? No ¿Lo habéis matado? Ah, no Es una carga de choque ¿Puede ser por aquí? Bueno, yo voy por aquí Tienen que aparecer por acá Por este lado Del mapa, ¿no? Si no me equivoco ¿No te he dado? Bueno Ahora vamos a avanzar esto Yo creo que en duelo por equipos Deberían darte más puntos Por matar a alguien Claro que matar a alguien Es que ganes la partida Entonces más mates, mejor Lo importante de duelo por equipos Chavales Es acabar Positivo Ya está Si acabas positivo Tú has hecho con el trabajo Uy, aquí hay una fiesta Hay una fiesta montada Ah, había una fiesta montada Ahí, madre mía, tío Vamos a ver Dale, cazador ¿Sería el cazador? ¡Uy, triple con el cazador! ¿Parecen por aquí todos? No, aparecen por allá Vale, los pío por detrás Chavales No me los quitéis, hombre Bueno, le he dado uno Bien Bien, bien, bien Que aparecen otros Y por aquí Ahora vienen por la derecha Vienen por la derecha Ahora ¡Qué mierda! 15-4 andando por equipos La verdad que no está mal No, imposible Iba con la M27 Si no me equivoco Y fusil de asalto Ahí Contar una Chaikon Por ráfagas No, es que Sí, claro Como que llego Y la verdad es que soy tonto A ver si es algo mancados Con el C4 Que flipas Ah, el tío este Está muerto El de aquí arriba Sí Están por aquí Por la derecha ¿Dónde están, tío? Joder, tío Tío, está por apuntar En la cabeza Río, eh De verdad A veces la he liado Pardísima No puedo ir siempre A la cabeza Es imposible Pero bueno En verdad lo que hay que hacer Apuntar ahí Hasta matarlos Va a ser por aquí Venga, aparecen nenes Bien Uno menos Culata No sé si ponerme la culata Bien, uno menos Cuidado que aparece otro por aquí Vale Vamos a ganar este duelo por equipos Y bueno Facilito la verdad, eh Duelo por equipos Drone cazador Drone cazador Por aquí Bueno, venga Aparece otro por aquí Ahora No Y tiene que aparecer Venga, que me hago la última No No me hago la última Posible Bueno Matarlo ya Con el misil gestor Espero que me ha gustado este episodio Chavales Bueno Ha habido un dominio Y un duelo por equipos Que está bastante bien La verdad Y le da bastante a la cabeza Creo que tengo unos 53, 54 Le da unos 10 o 11 Tiros a la cabeza En este episodio Y avanzando el arma Va avanzando el arma Que es lo importante Que es lo que nos gusta Que va avanzando el arma Y que ya Que ya Le demos a las cabezas Porque me quiero quitar Las cabezas de encima Aunque todavía quedan Más de la mitad Bueno, menos de la mitad 54, 55 Ahora lo vamos a mirar Chavales A ver cuánto llevamos Ahora lo vamos a mirar Aquí 56 Bueno, pues os ha gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós